¡Vamos ahora! ¡Vamos ahora! Como mi vida, no tenés huellas Y nunca un cabrón surcó tu mano Solo en las noches de clara luna Una pareja viene a arrullarte Suban, suban por los autos, perdoná No te esperices, suelen dejarte Besos sonoros como el cristal Callejón, a los dos bandidos de espíritu Soy un triste peregrino Sin derrotar y sin fe Callejón, vos serás mi confidente Traigo doblada la frente a donde voy yo, no sé Como a mí también te sangra una herida A vos la urbe te olvida Y ella ha olvidado mi amor Callejón Por eso busco tu abrigo Lejos del mundo Consigo adormecer Mi dolor Mi dolor Que estaba con ganas de visitar tus pagos Pero bueno, por ahora Lo conoció Bueno, lo pasamos Pido un fuerte aplauso